Hoy la dirección del Hospital San Vicente de Paúl de esta ciudad ofreció los detalles de la necropsia realizada a Isabel María Mena, quien a principio de enero falleció junto a la criatura que llevaba en su vientre dentro del centro de salud público. Su muerte había sido atribuida a mala práctica médica. En el caso médico legal, con el resultado de la autosia, se pudo contactar que no tiene nada que ver la causa de la muerte con una mala práctica médica. Nosotros podemos, en este caso, se habla en el resultado de la misma, que la paciente llegó con un trauma a nivel de abdomen, lo cual le provocó una hemorragia interna y fue lo que realmente llevó a la muerte de la misma. Ureña aclaró que la causa de la muerte de Mena se debió a un golpe contundente. Sí, eso es lo que reporta el INACI, reporta que es una muerte de origen violenta, o sea, un trauma como consecuencia de un golpe. ¿Quién se lo propinó? Nosotros no somos los responsables de decir quién, sino que ya eso le correspondería al Ministerio Público, mediante sus investigaciones, determinar quién ocasionó ese golpe a esa paciente. Para NTN, Joaquín Cordero.